Eso se llama Te darán ganas de verme, lo más reciente le mando las retritas para vos que les guste. Te darán ganas de verme, buscarás cualquier pretexto, te va a pasar por la mente, cuando te comía besos y tu piel va a pedir más. Pero ya estaré muy lejos, cuando quieras regresar y ya no va a ser tu momento, mejor tómate un respiro para que pienses bien las cosas. No pregunte si aún te amo, la respuesta se me nota, sabía que tenía razón, este orgullo es mal amigo, tu piel no me perdón. La verdad no lo imagino, si querías perder mi amor, y hagas por muy buen camino. Ellos son la banda de los recoditos de Mazatlán, Silanova señores. Y seguimos acá, desde la Iconosuit, con más artistas que vienen, ¿verdad que sí? Claro que sí, vienen muchos más, así es que quédense con nosotros aquí en Iconosuit. Muchachos, muchísimas gracias. Gracias. Toda la suerte. Vámonos, ya lo corrieron, compadre. ¡Vamos!